Hola, mi nombre es Yanelis Bergantino, tengo 20 años de edad, soy estudiante de magisterio y represento orgullosamente al país que une al mundo, Panamá, en el Miss Culture and Beauty International 2022. Estoy muy emocionada de vivir esta maravillosa experiencia. Nos vemos en septiembre en Punta Cana, porque estoy feliz de darles a conocer las costumbres y tradiciones, la belleza y lo hermoso que es Panamá y la alegría contagiosa del panameño.